Juan Camilo Fuentes, coordinador de gestión de conocimiento del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, Fabián Cardona, vicepresidente de salud de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, y Alexander Camacho, defensor del paciente de la Secretaría de Salud Municipal, serán los panelistas de este foro organizado por la Escuela de Salud Pública sobre el costo del cáncer. El Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAT, el Área de Cultura de la División de Bibliotecas y la Escuela de Ciencias del Lenguaje de Univalle, realizaron una convocatoria a inicios de este año para recoger fotos inéditas tomadas en Alemania. Esta exposición tiene como fin mostrar a Alemania a través de la visión y sentimientos de personas que la han habitado. ¿Para qué registrar la marca? ¿Por qué son tan importantes los derechos de autor? ¿Cómo se realiza la facturación electrónica y por qué una empresa sin ánimo de lucro? Las respuestas a estos interrogantes las encontrará en la conferencia organizada por el programa Emprendedores de la Universidad del Valle. El concierto de temporada de la Orquesta Filarmónica de Cali estará bajo la dirección del maestro Ricardo Cabrera, profesor de la Escuela de Música, y tendrá como solista invitado a Juan Manuel Ruiz, quien fue el ganador del segundo concurso nacional de jóvenes intérpretes 2018. Además, se estrenará en Cali la pieza musical Guatapurí del maestro Héctor González, docente de Univalle. El sociólogo, analista político y docente Eduardo Pizarro León Gómez es el invitado a impartir la lección inaugural de las nuevas cohortes de la maestría en Sociología y la maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas. Pizarro León Gómez fue presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia y relator en la Comisión de Historia del Conflicto Armado y sus Víctimas, una organización creada por la Mesa de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Conéctate con toda nuestra programación a través de nuestra página web y redes sociales.